Bueno y autoridades del Ministerio de Comunicaciones han dado a conocer el plan que establecerán para dar mantenimiento a la estructura del Puente Belice, la cual se estaría ejecutando el próximo año. La Dirección General de Caminos, a través de su titular, ha dado a conocer que alrededor de 20 millones de quetzales serán destinados al remozamiento del Puente Belice, pero esto dependerá de la aprobación del presupuesto 2017. El presupuesto para el 2017 incluye las actividades sobre el Puente Belice, en efecto estamos asignando un monto, creo que anda ronda por los 20 millones, no tengo el número exacto aquí, y cómo está distribuido, está distribuido en una parte de concluir los análisis que permitan determinar la configuración con la que vamos a hacer la actualización y el remozamiento del puente. Se contempla el cierre parcial de la estructura mientras se realiza el mantenimiento correspondiente, lo cual se estará manejando en conjunto con la Municipalidad Capitalina. Fuentes resalta que ya se ha establecido un plan para realizar el mantenimiento a la estructura construida en 1958, y este podría ponerse en marcha en agosto del próximo año. Tenemos un plan que está estructurado primero en la parte de determinar las necesidades que tiene, una parte ya la concluimos con la Universidad Mariano Gálvez, ya sabemos algunas vigas que no están dañadas, pero que están muy cercanas a su nivel de seguridad, y estas son las primeras que vamos a terminar de analizar. Los equipos que donan la embajada del Japón, de hecho están ingresando en esta semana, digo que en unos dos días vamos a hacer las primeras pruebas que se van a hacer en cuarto cerrado por algunos requerimientos de los instructores japoneses. Con eso vamos a iniciar el análisis complementario del puente, que lleva la determinación de las calidades del acero y cómo está el acero en este momento, en su desgaste o en su esfuerzo que ha tenido durante los últimos años. Otro de los aspectos importantes a conocer es el proceso de licitación que se llevará a cabo para la sustitución de algunas piezas del puente, las cuales se encuentran sobre el colchón de seguridad. Son dos eventos, un evento es la finalización de los estudios para determinar, que esto en algún momento yo lo expliqué, nosotros teníamos un programa de atención al puente, que era primero determinar cuál era la condición del puente, eso lo hicimos mediante la Universidad Mariano, y la segunda fase había dos etapas, una era la atención primaria y después determinar realmente cuál era la mejor vocación que se le podía buscar a la actualización del puente. Ahí hay procesos que, gracias a Dios, la ingeniería va evolucionando y que podemos depender, por ejemplo, de una actualización de las piezas con cables de carbono, o con cables de pretencionamiento, hay una serie de actividades que se pueden hacer. Ahí estamos involucrados y al decir estamos es porque yo también estoy metido en él, mucha gente que es muy conocedora de puentes en Guatemala.